El presidente de la Generalitat, Artur Masa, ha asegurado que prevé convertir las elecciones del 2016 cuando acabe la legislatura en un plebiscito como último recurso si el Estado frena la celebración de la consulta de autodeterminación en 2014. El objetivo es que esto se haga bien, lo que no quiero es eternizarlo, tenemos un mandato que acaba en 2016, esto tiene un límite, pero si no hay otra manera de hacerlo y que quede claro que no es mi deseo que se haga así, se hará con unas elecciones que yo procuraré que se hagan en 2016, ha dicho Masa en una entrevista a una emisora de radio de Cataluña. Masa ha subrayado la importancia de llegar al 2016 en las mejores condiciones habiendo recuperado la economía y el mercado laboral con el estado de bienestar garantizado y sin más recortes y tras haber reinstaurado la confianza entre la ciudadanía y la política, objetivos que ha dicho son tan importantes como la consulta.